Estos dos sensores utilizan tecnología infrarroja para medir dos valores diferentes. El primero, el más pequeñito, es un sensor que utilizamos cuando montamos robots de tipo siguelineas. En este caso la luz infrarroja me va a servir para detectar si el color que hay debajo es oscuro o es claro, si es una línea negra o si es un fondo blanco y así poder corregir la ruta del robot. El otro va a hacer servir una tecnología muy similar emitiendo luz infrarroja y calculando cuando tarda en rebotar, cuando tarda en volver y así detectar a qué distancia está el objeto que tenemos delante. Como podéis ver ambos sensores tienen unos potenciómetros que podemos variar con un destornillador para calibrar esa sensibilidad o bien de distancia o bien de color. La forma de conectarlos ambos es muy sencilla. Por un lado la pata que se llama VCC o 5V o V5 la vamos a conectar a 5 voltios. La pata que se llama GND menos o G la vamos a conectar a tierra y la pata que está marcada con el nombre OUT o S o SIGNAL la vamos a conectar en este caso a una entrada digital. Vamos a conectar esta GND, vamos a conectar esta otra a 5 voltios y esta entrada digital al pin 8. Bien, como podéis ver el propio sensor incorpora un LED y cuando ve algo muy oscuro se enciende el LED y cuando no ve nada se separa el LED con lo cual ya podemos hacer la calibración sin tener que programarlo aún. Y la programación pues como os podéis imaginar es terriblemente simple. Lo único que tenemos que hacer es leer el valor del pin 8 que vamos a crear una variable, le vamos a llamar V y vamos a hacer que lea el valor de ese pin. Leer pin digital número 8 y después le vamos a poner un condicional y le vamos a decir que si ese valor V es igual a 1. le vamos a pedir que establezca la salida digital 13 que sería el LED que lleva incorporado Arduino en alta o que la establezca en baja. Y ahora cuando está viendo algo de color negro el LED se va a volver verde, vamos a probarlo poniendo un trozo de tela negra. Entonces cuando el LED blanco sale de color verde, cuando el LED negro separa el LED verde.